Las fuertes lluvias se ceban con los más débiles en la franja de Gaza. Varios refugiados del campo de Jabalia han tenido que ser evacuados después de que las precipitaciones provocasen importantes inundaciones en la zona, que saturaron el ya de por sí maltrecho alcantarillado. Ocho familias tuvieron que abandonar sus hogares. Las aguas residuales y las lluvias inundaron nuestras casas. Tratamos de sacar el agua con cubos, pero fue en vano. Mi hijo se cayó al agua y tuve que sacarlo. Yo también me empapé, aunque mis ropas ya están secas. No sabemos qué hacer. Llevamos ya 20 años sufriendo en esta zona. El resto de la franja, especialmente el norte, también se ha visto afectado. La mala situación de las infraestructuras, en algunos casos ruinosas, fruto de la pobreza en la zona y los enfrentamientos con Israel, ha provocado que las lluvias causen más daños de lo esperado. Llevamos ya 20 segundos. Cuatro D世рос autonomous. Adiós. El resto de la Gillina le resuelve al agua. ULDI.